Hola, buenas tardes. Espero y se encuentren muy bien donde quiera que estén. Bienvenidos una vez más a este su canal. Oigan, hoy los estáis saludando de acá de afuerita. Son unas 2 de la tarde. Está el aire bien rico, bien fresquecito. Hay sol y ahorita me voy a salir aquí, amiguitos, a limpiar un poquito acá el patio. Los chicos están aquí. Es sábado hoy por acá. Y miren, quiero el... ¿Qué fue? Ayer. Ayer viernes, creo. Antier, no recuerdo. Limpié un poquito acá las hojas, pero pues ya he tirado un poco más. Pero de este lado, miren, tengo acá ese montón de hojas. Voy a limpiar ese poquito de pasto que está allí. Voy a regar un poquito las plantitas y voy a ir a hacer la composa. Entonces, a mover mi composa. Acompáñenme en este ratito aquí en el huerto. Miren, aquí hay este tipo de hierba, pero es como una enredadera. Entonces, miren cómo se ha crecido todo este. Miren, desde allá está la punta y aquí ya se enraía. Ya se ha hecho raíz y pues yo la verdad no quiero esto. Miren, por acá viene, acá ha hecho otra raíz y se va a crecer por todos lados. Este es un árbol. Y también, pues, es muy bonito este árbol, pero yo no lo quiero aquí. Se ha salido aquí y hay que sacarlo con raíz. Y todo este, todo eso que está por allá, pues, es lo mismo de esta misma enredadera. Así que ahorita me voy a poner a limpiar aquí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, que por las mías que ha llovido, en Zacate está el Zacate. Aquí la tierra está. ¡Uy, mira cuántas hormigas están! ¡Uy! Estos son largos. Eso es mucho hormigas. Mira qué hormigas. ¡Uy, quítate! ¡Se van a subir! ¡Mira, amigos! Mira, todo esto es hormigas. Ya, ya veanlo para aquí. O sea, las vamos a quitar. ¡Mira, amigos! ¡Mira, mamá! ¡Mira, se me está haciendo aquí! Ya me había dado tiempo. ¡Mira, amigos! ¡Mira, amigos! ¡Mira, amigos! ¡Mira, amigos! Creo que esto es la mata la mamá. ¡Mira, madre! Ya se ve el hijo que ella va a limpiarlo, pero nunca la limpió. ¡Mira, amigos! ¡Mira, amigos! Oigan, limpiar ese pedacito sí va a estar un poco complicadillo, porque toda la hoja que ha caído, pues ya se ha hecho, se ha pegado a las piedras. Entonces, cuando paso el rastrillo, se vienen las piedras. Creo que voy a barrerlo y tener que estar despegando o sacando las piedras poco a poco. Ya por aquí saqué un cubito de estos lleno de puras hojas. Entonces, ahorita voy a... Yo creo que... Ay, el sol ya está pegando aquí. Ahorita que pegue mejor la sombrita, voy a remover la compost para acá, encima de la que acabo de sacar, para que se vaya desbaratando aquí. Entonces, este... Voy a aprovechar que ahorita mi clarita está ahí gritando. Oigan, parece un pajarito. Y está tranquila. Entonces, voy a hacer eso antes de que se ponga a llorar. Y pues, bueno, voy a ver qué hago con esas piedras. Oigan, miren, quiero enseñarles estos rosales. Mi hijo me trajo... Eran rosas blancas y anaranjadas y amarillas. Ahora ya no sé cuál es cuál, pero me fijé. Y miren, todos estos palitos están prendidos. Les está saliendo aquí hojitas. No sé, los puse aquí en agua. Voy a ver si echan raíz o a ver si los puedo plantar el otro año. Primero Dios, a ver si se logra. Los tengo aquí afuerita a ver qué tal. Pero quería seguirles enseñando aquí el trabajo que estoy haciendo. Miren, así va. Esta área ya medio la limpie. Miren qué bonita. Pero, este... Tengo que estar sacando las piedras así con la mano, amigos. Porque, miren, hay muchas hojas que ya se pudrieron aquí. Ya es puro polvito. Entonces, miren aquí. Primero le di con el rastrillo. Y luego con la escoba. Tengo un blower, pero el blower se me descompuso. Entonces, este... No, no, no voy a hacerlo así. Pero solo me falta ese pedacito. Voy a sacar esas hojas. Y por el lado de atrás también. Mi chical otra vez dijo que iba a limpiar. Y nomás medio le hizo. Y tengo que hacer hasta ahí. Voy a ver si puedo hacer un que sea hasta aquí por Clarita. Está por allá. Hola, Clarita. Ya tiene sueño. Entonces, voy a echarme un poquito más aquí otro ratito. Oigan, pues ya terminé. Miren esta área. Miren ya cómo quedó de limpio. Miren qué bonito se ve. Las piedritas todas bonitas. Oigan, en aquella piedra, en la última, había una araña muy fea. Así como de este tamaño. Así estaba. De grande, negra. Y luego tenía la panza roja. Me asustó porque me creí que me había brincado. Cuando... Es que la piedra estaba levantada. Entonces, lo que quería yo era ponerlas a nivel de las otras. Y cuando la levanté para sacar las piedras que estaban abajo. Ahí estaba la araña. Y no brincó porque yo realmente la iba a aplastar, amigos. Y cuando le hice así con la piedra, como que brincó. Pero no, ella se cubrió. Se metió más debajo de la piedra. Y pues bueno, eso pasa. Porque pues había mucha hoja aquí. Y claro, ella iba a buscar su nido. Iba a ser un nido. Tener más babies. Y eso es lo que pasa también. Por tener yo las hojas aquí. Aquí hay más. Miren, esta la voy a limpiar. No quisiera limpiarla porque esto le ayuda a la tierra. A que no se deteriore. A que no se deslave. Y también sirve para que... Miren, déjenme les enseñar. Aquí, por lo menos esta la de aquí, miren. Miren, está húmedo. Miren, llovió el lunes. Cuando el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ya tiene cinco días que llovió. Y está húmedo, realmente húmedo. Y miren, la tierra está más bonita. Acá, pues, no hay. Y está, miren, todo deslavado. Todo duro. Entonces, no sé si dejarlo así o levantarla. No sé, estoy en eso de que no sé qué hacer, amigos. Si la levanto. Pero yo creo que sí la voy a levantar por el tema de las hormigas. Para que no se hagan junto a la casa. Ya vieron ahorita que estaba un montón de hormigas por ahí. Y el tema de las arañas. Pues, la voy a levantar allí. Y me voy a pasar para acá. Este lado, clarita, está comida. Me fui hace rato. Y estuve adentro como una hora y media. Porque ella ya durmió, comió. Y, pues, ahora a seguir trabajando. Bueno, amigos. Pues, miren, ya terminé. Ya terminé esta área. Hasta ahí está el aire acondicionado. De ahí para allá ya no le voy a hacer. Porque ya clarita está aquí. Molestona. Solamente voy a colocar esto. Pero creo que lo voy a echar para detrás de la casita. Oigan, amigos. Ya me cansé. Ya voy a dejar. Saqué dos. Pequinas de estas, de las negras, de pura hoja. De allá de atrás fueron dos. Y dos de acá fueron cuatro. Pero ya me cansé. Este, ya son las cinco y media. Creo que ya me voy a meter. Voy a hacer cena. Y voy a ver si clarita quiere dormir un ratito. Y luego echarme un baño a bañarla a ella. Yo creo que ya no voy a seguir trabajando acá afuera. Pero tengo que cerrar el video. Miren. Me saqué toda esta basura. Y aquella. Me falta la compost. Entonces creo que probablemente lo voy a seguir mañana, amigos. Porque ya estoy rendida aquí atrás. Me cansé, la verdad. Este, mañana va a ser domingo. Primeramente Dios. Entonces, este, ya por la tardecita. Voy a venir a trabajar un poquito más en el huerto. Porque aquí junto a la... Aquí tengo unas plantas que tengo que ir a plantar. Lechugas. Pero aquí también tengo que recoger todo esto. Sacar esto. Allá ya había limpiado. Pero ya hay hojas otra vez. Así es que se vino el tiempo de las hojitas. Rico. Pero ya el clima está fresco. Entonces ya me tengo que ir. Por ahorita es todo. Amigos. Hola. Ya por aquí es domingo. Amiguitos. Ya fuimos a la misa. Estamos aquí en la casa. Ya es la una. Creo que como una. Y piquito. Este, llegué acá cocinando. Miren, por acá tengo una carne que se está asando. Tenemos salchicha, cebolla, carnita y unos ricos chorizos italianos. Esos chorizos se los recomiendo, amiguitos. Yo los compro en la Walmart. Este, me encantan porque son picositos. Son chorizos italianos. Tienen un poquito de chile. Y, mmm, son riquísimos. A esto se me hace agua en la boca. Luego le dejo caer aquí las tortillas. Y con ese chorizito quedan así como llenitas de aceitito y del picor del chorizo. Deliciosa. Entonces, este, por allá están los chicos. Vamos a comer aquí afuerita. Está muy bonito el clima. Está calentito, pero la brisa está como el día de ayer. Muy, muy agradable, fresquecita. Entonces, este, eh, otro ratito les enseño a ver cómo, cómo queda nuestra mesa aquí. Miren, por este lado hice ensalada rusa desde ayer. Ayer en la noche preparé ensalada rusa. Estas son tortillas recién hechicitas. Por acá tengo arroz. Arroz blanco recién cocinado. Y también tenemos una coca y agüita de limón. Oigan, ya estuvo la comidita. Miren, está limpia la mesa. Ya la limpiamos. Saben que comimos, estuvimos ahí platicando, echando relajo con los chicos. Y, este, había, hay muchas moscas, amigos. Demasiadas moscas hay. Y, entonces, lo que hicimos, este, fue comer y rápido levantar los trastes y todo. Ahí los vasos y todo. Y, allí está Sara, viendo cómo comen las moscas. Le echamos un pedazo de carne ahí. Y, ahí está, miren, contemplando. ¿Por qué, Sarito, estás viendo tanta mosca ahí? Yo compré un grande. Creo que es la papá. ¿Crees que es el papá? Entonces, este, están llegando, las moscas que andaban aquí en la, pues, a la hora de comer, estábamos, espantela, espantela. Se fueron ahí a comerse el pedazo de carne que tiene ahí, Sara, y ella está ahí viendo cómo comen las moscas. Amigos, 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 mira. Mira, ponenlo donde está toda la carne. Y, ahora, mira. Mira, mira, mi. Cuando, cuando hago esto, todos van a salir, mira. Mira, todo eso. Ay. Y, ahorita, que recogerla. Y, esta es, Clara, es nueva bote de agua. Y, ahorita, que voy a recoger esa carnita, la voy a echar para allá. Y, este, pues, nada, amigos. Eso es todo. El día de hoy, ahorita vamos a, voy a limpiar el pedacito de, de pedazo de allá de la casa, que ayer no lo hice. Del aire para aquel lado. Quiero hacer eso hoy sí o sí. Y, este, ¿qué más? Voy a plantar unas lechugas que tengo allá y betarragas, betarragas o estas remolachas, betarragas. Voy a plantarlas. ¿Qué más tengo ahí? Nada más, puras lechugas y betarragas. Y luego, quiero poner también unos ejotes en aquella cama de cultivo. Pero, lo voy a sembrar directamente allá, no lo voy a sembrar aquí. Voy a sembrarlos directo allá. Voy a sembrar unos 6, 7, porque los que tengo, ya estaban así. Sí, mi amor, si quieres riega. Como de este tamaño estaban, de la mesa, sí. Se había sembrado 4, creo. Pero, tengo dos nada más. Los otros se los comió el, este, el conejo que andaba allí, se los comió, amigos. Y ya tiene un montón de florecitas, el que está por ahí, pero ahorita está el son muy fuerte. Entonces... Amigos y amigas, voy a decirles una historia de mami. El otro estaba se comiendo aquí en la mesa y mami se sentaba aquí. Y mami, mami estaba hablando y ella, ella decía, ¡ay, tengo una araña! Pero la araña ya está aquí, era muy grande. ¿Cómo me dijo la araña? ¿Qué? ¿Cómo me dijo la araña? Le dijo a mami para comer. No, me dijo, ¡bonjour! ¡Oh, sí! La araña me había bajado y se me puso ahí en el hombro. Era pequeña, era una arañita chiquita. No más la agarré y la vente para allá. Entonces, este, pues nada amigos, aquí nos vamos a despedir en este video. Fue muy cortito, muy pequeñito, pero pues se los hice con mucho cariño. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Cuídense mucho. Espero que empiecen una bonita semana en el trabajo, con su familia. Déjenme un comentario. Suscríbanse, denle like. Y si yo no presta un día más de vida, nos vemos cuando, Sarita? En el siguiente video. Adiós. 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 ¡Gracias!